Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RememberV2 y bueno, como ya dije en un vídeo anterior todos los jueves os voy a traer un resumen de lo acontecido en Footstar Footstar que podéis verlo en directo todos los lunes a las 9 de la noche en footstar.es Así es que bueno, sin más, os traigo lo mejor de esos 3 partidos que se jugaron en la jornada 5 y si os parece vamos a verlo ya mismo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Footstars un lunes más y hoy estoy aquí solo porque el pobre Ulises ha tenido un percance que le dieron ahí por detrás con el coche, Iván Collarini no era plan de que viniese por aquí pero tengo un copresentador de lujo que me acompaña aquí a mi lado, Puifit. Imanol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí preparados a intentar ayudarte lo máximo posible Vamos a explicaros un poquito para los que os acabáis de incorporar qué es esto de Footstars Footstars es una competición que estamos aquí montando con la LVP en la que participan 6 jugadores es una liga a 2 vueltas, o sea que hay unas 10 jornadas y hoy es el último partido de la primera vuelta tenemos equipos creados desde cero, exclusivos para Footstars y cada jornada ganan FIFA Points para mejorar la plantilla Los 4 primeros jugadores al final de todo el torneo pasarán a la Final Cup 6 y allí disputarán un torneo a eliminatoria directa El ganador será el primer campeón de la Liga de Foot de la LVP Como siempre, como en el fútbol, si ganas te llevas 3 puntos si empatas te llevas solo 1 y si pierdes pues 0 Pero en cambio se tiene una contrapartida porque si ganas recibes menos puntos 500 FIFA Points, si empatas 750 para cada uno y si pierdes te llevas 1000 FIFA Points y al final pues tienes más posibilidades de que te toquen mejores jugadores en los sobres Bueno pues os traigo resumido este primer partido de este lunes entre John y Mark Arisa en el que bueno vais a ver como Mark empieza a funcionar recordamos que Mark es jugador profesional y aunque están jugando el cuarto en cuarta posición va Mark y contra John que va en quinta posición bueno vais a ver como Mark empieza a funcionar empieza pues a escalar puestos es mi favorito ya bueno ya visteis por Twitter que yo así lo puse es el que pienso que realmente tiene más posibilidades aunque no vaya muy bien pero yo estoy seguro que bueno pues a los que le seguimos a él no nos va a defraudar así es que bueno vamos a ver qué pasó vamos a ver qué pasó entre los dos ¿Y qué? ¿Has entrenado aparte de hacer snow? ¿Has entrenado un poco más? Sí, he entrenado un pelín es de las semanas que he entrenado más a ver si se nota Mark Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Te fuiste enfadado como una mona la última vez Sí, bueno suyo es que me suelo rayar bastante cuando pierdo he roto varios mandos eso que lo revientas contra la pared y golpes bueno en alguna gandia se me ha visto haciendo un poco de espectáculo al perder bueno empezamos con Mark jugando de naranja y con John jugando de azul con el uniforme de vino frente a defender y quizás Puyfit esta sea una de las oportunidades cuidado y el primer gol en el minuto 3 empieza marcando Mark goza de John que se ha recompuesto porque Jefferson Montero recordemos es un jugador rapidísimo que yo no sé cómo uy cuidado ahí encantada defensa desastre general enlazar jugaditas de ataque que está intentando jugar rápido que recupera el balón y un chute y gol 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 de John inyección de confianza realizando un centro y Balotelli atención que se lleva el balón y gol chuta cruza y gol 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 pone el 3 a 1 pero estamos viendo hoy que John está teniendo muchos problemas para sacar el balón mucha imprecisión vemos que tiene las dos líneas muy juntas tanto la defensa como el centro del campo lo tienen muy junto y esto de oh y otro gol el Montero de nuevo el portero bueno felicidades en la buena por el partido John Mark bueno como bonito saludo muy bien todo bien sufrido pero bueno eso es Mark Arisa o sea tú ya John me ha dado la sensación ¿ya lo dabas por partido antes de empezar? no no para nada yo he intentado machacar he intentado jugar bien no he podido jugar porque tenía todo el rato el balón normal porque ha jugado muy bien la aguantaba muy bien me volvía loco intentar defendiendo fallando la defensa todo ha jugado muy bien a mi me ha encantado como ha jugado jugar con alguien como Mark supongo que claro tienes que estar atento en ataque en defensa es respeto tanto como persona como jugador y muy bien es muy difícil jugar contra Mark es muy difícil Mark mira que dicen de ti hoy ya estará contento la verdad es no joder siempre es de agradecer no oír palabras así pero sí que se me ha ido un poco el partido o sea lo he mantenido controlado entonces cuando me ha metido el gol en la segunda parte no llegaba mi tercer gol no sentenciaba el partido y veía que en cualquiera me llegaría y me empatara porque contra José me pasó lo mismo bueno segundo partido más que interesantísimo entre entre Puifit y José Cerro más que más que nada por bueno los dos se pelean por la segunda posición pero más que nada por lo que se pelean es porque el primero Miguel no se distancia más porque Miguel recordamos que no ha perdido ni un solo partido y bueno y aparte que Mark Carissa ya digo va apretando fuerte últimamente pues le va le va bastante mejor y va va remontando poco a poco así es que bueno os dejo con el resumen de lo que pasó con los goles y demás vamos a verlo Foodstars y vaya bueno un subidón parece que la gente está empezando a conoceros está empezando a valorar esa samba ese fútbol espectáculo que jugáis cada lunes aquí a las 9 puntuales bueno vamos con pues con nuestros dos invitados de la noche tenemos a José Cerro y a ¿quién es este? Puifit Puifit ahora Puifit hemos cambiado las sillas te has puesto con el mando en la mano hemos cambiado los roles espero que no haya preferencias ni nada puedes estar tranquilo con lo que te ha tocado y eso ya se ve donde están las preferencias veo una estrella polar en tu alineación veo una luz una cosa blanca ¿qué es? ¿de qué tenemos ahí? es el jugador leyenda que gané el otro día aquí en mi delantera preparadísimo a ver qué Pipo y Yagi a ver vamos a repasar las estadísticas el equipo que tiene es el que me esperaba y lo voy a pasar a Canuta bueno pues vemos que esto empieza ya tú Ceperix ve metiendo cucharada yo me voy a animar comentando un cuerpo que va muy bien de cabeza que remata bien que pasa que es un jugador completo sí, sí y una roca ojo, ojo gol de Puifit centro espectacular que acaba rematando no sé no sé si ha sido Muriel sí no ha sido no ha sido Manzuki qué sorpresa también cómo estamos yendo esto bueno coge el balón Di Natale se la pasa a Diego Costa Diego Costa atención Cholo y gol 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 de José Cerro Ceperix Villa a banda cambiada tú lo harías esto o no lo he hecho muchísimo va muy bien porque en verdad lo de la pierna dominante en verdad es para mí mucho más importante incluso que ojo, ojo, ojo estábamos hablando de él y chuta y gol 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 qué tiro cruzado rasita como el la primera vez atención el contraataque se va Pipo Inzaghi solo en la frontal atención el chute y gol 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 3 a 1 Pipo Inzaghi se estrena la Allenda otra Di Natale qué pase tan bueno hacia Inzaghi que contraataque letal de José Cerro Puifit suspira se ha roto el partido en un momento Puifit creo que tampoco nos esperaba esos goles tan seguidos luego las habilidades los estats ocultos se nota muchísimo ojo Di Natale que se acerca en la frontal el centro y el portero la coge remata el killer Pipo Inzaghi bueno Muriel entra por el centro lo ve la pasa está solo puede chutar un regate y Puifit qué sangre fría qué golazo de Puifit vamos a relajarnos y vamos aquí a dejarle a Di Natale que llegaba por detrás desde me lo tenía ya has dicho que tu defensa son malos pasa que había un momento que me he puesto también nervioso y peor todavía nervioso y peor todavía bueno doble doble ración de natillas para el amigo Puifit y nada hombre también hay que reconocer que José igual pues tenía bastante mejor equipo con esa leyenda con Izayi bueno qué se le va a hacer irán mejorando con la apertura de sobres y demás que bueno no os estoy mostrando la apertura de sobres que tienen pues porque tampoco les toca nada que creo que merezca la pena enseñaros así es que bueno si os parece vamos a pasar al último partido que es entre el primero y el último Miguel y Ceperix tercer partido de la noche último parte de la noche y Puifit vuelve aquí a ocupar vuelve aquí ahora pero calentito además bueno no nervioso no estoy ya vemos Miguel for the win el líder contra Ceperix primero contra último último empatado a puntos con con Jundis correcto Ceperix después de tu experiencia como comentarista tu fugaz experiencia como comentarista como encaras este partido que me quiero quedar ahí Miguel buenas noches buenas noches nos estabas contando que has hecho un equipo bastante distinto de la semana pasada porque quieres ración si porque yo soy muy del tata y confío en las rotaciones y claro no en verdad no la verdad es que no a ver si se vaya pero bueno a ver así ya veréis en fin empieza el partido tenemos a Ceperix ya tropezándose en el círculo central vestido es un amao vestido de azul y a Miguel vestido del Barça con la segunda equipación ¿cómo era eso? calentitos y templaditos ¿no era? no creo que no pero bueno en fin atención Higuaín el Pipa que centro gol de Miguel acaba de marcarse unos cuantos haters no está mal no está mal no está mal ¿quién ha marcado? ¿quién ha marcado? el más bajo de todo el equipo pasa a la banda Montoya atención que busca el centro de Ceperix Roviño busca el centro ¡gol! gol, 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 gol de Ceperix Sergio Busquets de cabeza sorpresa estamos viendo hoy que están aprovechando la jugada de este FIFA por antonomasia el centro y el remate no barras para tu casa la vida ojo, ojo esto es lo que no tiene que hacer Ceperix porque Miguel es letal en nuestros contragolpes cortos pasa profundidad por alto ¡ojo ahí! y gol de Vaselina tremendo gol se centra Jackson va a buscar el chute y demasiado tarde demasiado tarde ha tenido el empate Ceperix Miguel también es cierto que tenía un equipo que no estaba yendo de sus estrellas habituales como de todo pero descanso a los sustitulares efectivamente bueno vemos más códigos aquí que sabéis que podéis canjear en vuestra Keybox 360 y que pues os darán derecho a un sobre con cuatro artículos códigos por doquier Ceperix Miguel buen partido a los dos sí hay que felicitar Ceperix ha jugado muy bien la verdad buen partido ha puesto muy difícil Ceperix tú los pintabas las cosas muy negras al principio pero vaya partidazo te has salido sí pero acabo perdiendo que acabo perdiendo pero bueno bueno Miguel han parecido horribles los jugadores y la que me espera la semana que viene con los de tres estrellas va a ser increíble o sea bueno pues un resultado yo creo que bastante ajustado para ser el primero contra el último yo desde luego si fuera Ceperix estaría muy contento con haber perdido pues eso tan solo de un gol más cositas bueno os dejo aquí la clasificación como está actualmente vale para que para que lo veáis viendo ya sabéis que yo todos los jueves os haré pues un resumen de este tipo deciros que lo podéis ver todo esto lo podéis ver en directo en www.footstar.es decir también que hacen regalitos vale o sea que bueno animaros pasaros animaros esta vez por ejemplo para 360 han regalado 100 sobres de oros en otras ocasiones han sido jugadores de leyenda incluso quien sabe los regalitos o las sorpresas que nos traerán para este lunes bueno pues estar atentos ya sabéis a las 9 de la noche vale los lunes a las 9 de la noche bueno os dejo ahora a continuación una cosa que no me gustó demasiado este menosprecio vamos a verlo Rogerio Zeni que no me sirve de nada Rogerio Zeni el portero que tira faltas el portero que tira faltas Canales en el Valencia esto ha sido lo mejor de los tres sobres o sea que lo resume todo igual que Busquets que también mejor de lo que parece otra vez Rogerio Zeni repetido bueno tienes a quien ya con que tira las faltas porque no para de tocarte brasileños hoy desde la liga de Brasil Zeperis por dios Rogerio Zeni es dios no digas que no me vale para nada hostia hazte el equipo en torno a el Rogerio Zeni es lo mejor que te podía haber tocado es lo más grande de este juego madre mía bueno encima le toca uno a cada uno ojo uno a cada uno que alguien me haga caso que alguien me haga caso por favor poned a Rogerio Zeni en la portería os lo suplico para que veáis lo bueno que es de portero ponerlo de delantero si queréis es que de verdad de verdad estoy que no me lo creo haber escuchado eso Rogerio te quiero y a vosotros también por estar aquí ya sabéis cualquier cosa contactad vía twitter de la LVP el lunes que viene a las 9 empieza la segunda vuelta con limitadores con a lo mejor más regalos quien sabe con los jugadores con las pilas recargadísimas aquí tenéis los partidos yo creo que mejor imposible y nos vemos la semana que viene pasadlo bien adiós